Bueno, estamos con Little, un amigo de la casa. Bueno Little, un partido duro el de Fénix de hoy. Un partido muy difícil, duros por delante, pero bueno, debido al trabajo de estas últimas semanas, pues hemos conseguido sacarlo adelante, una buena primera parte y una segunda para olvidar. Hablábamos del ojito que tenía Morenito, es del jueves, de un entrenamiento, has dicho. Sí, el entrenamiento, hubo contacto y nada. Bueno, las preguntas básicas de hoy eran más un cambio que de un jugador que ha pasado de regional a división de Norbe. ¿Cómo lo vivimos esto? Pues bien, un cambio duro, con un trabajo de pretemporada bastante fuerte, sobre todo físicamente, y bueno, adaptándome aún. ¿Echas de menos Castillefels o no? Hecho de menos en parte, hombre, allí tengo buenos amigos y sí, que obviamente se echan de menos, pero bueno, hay un buen ambiente aquí, un buen grupo y muy contento. Bueno, pues gracias Little y a seguir jugando así, partidos positivos y victorias. Gracias a vosotros.